Luis Guillermo Pérez, que cumplió el periodo anterior como miembro del Consejo Nacional Electoral y luego como superintendente de subsidio familiar, fue destituido. Es uno de los autores de la teoría del golpe blando que, dice, ha vivido en carne propia. Luis Guillermo Pérez, superintendente de subsidio familiar, destituido por la procuradora Cabello, respalda la teoría del golpe blando expresada por el presidente Gustavo Petro. Es parte de un proceso que tiene una finalidad. La finalidad primera es hacer todo el ruido imaginable posible para decir que el gobierno de Gustavo Petro Rego es tan corrupto o más corrupto que el de Iván Duque o que el de Álvaro Uribe Vélez o que el de Juan Manuel Santos y decir que todos son parte de ese proceso de corrupción. Pérez sostiene que él mismo fue objeto de prácticas de lawfare o recursos judiciales infundados para perturbar su ejercicio de la función pública. El superintendente de subsidio familiar hasta que Margarita Cabello Blanco me ha suspendido, luego destituido e inhabilitado por 12 años en mis derechos políticos. Casos como el suyo, según Pérez, son parte de una estrategia política de la procuradora y otros para afectar al gobierno. Tiene muchos enclaves, empezando también por la propia rama judicial. Aquí no estamos hablando de magistrados impolutos de la Corte Constitucional como los que alguna vez tuvimos. Antes de ser superintendente, Pérez fue designado consejero del Consejo Nacional Electoral y como exconsejero considera que el pliego de cargos se enmarca en el golpe blando. Álvaro Hernán Prada tendría que haberse declarado impedido justamente porque él ha manifestado su repudio al presidente de la República. Un prejuzgamiento. Aquí ya la propia ponencia dice son culpables. El presidente de la República, el candidato presidencial Gustavo Petro Ruego es culpado. Su teoría incluye las maniobras fallidas del grupo político de Char, Martínez Neira y Vargas Lleras para nombrar a una de sus dos fichas como procurador, pero pone como contexto lo que ha ocurrido contra dirigentes de izquierda en otras partes del continente. José Manuel Zelaya en Honduras, que se hizo a través del Congreso de la República, el golpe contra Lugo en el Paraguay, el golpe contra Dilma Rousseff, que también se hizo a través del Congreso, o el reciente golpe contra Pedro Castillo, que lo hace el Congreso del Perú. Junto con el presidente, Pérez considera que la forma más eficaz frente a esta estrategia de la derecha es buscar el respaldo masivo en las calles.